¡Hola! ¿Cómo están? Soy Emma Pinto y el día de hoy les traigo una parrillada buenísima. Les voy a enseñar el paso a paso para lograr una carne suculenta, súper jugosa y que no van a fallar. Hoy voy a trabajar con un corte que se llama Tomahawk. Es este y es un corte muy americano, de la parte de arriba de la res y recibe ese nombre porque asemeja un hacha. Aquí lo pueden ver y parece un hacha. Y esta hacha, que se llama Tomahawk, era un hacha de una tribu americana de nombre Cibus. Bueno, tiene una parte muy jugosa y tiene una parte de filete. Como está tan marmoleada esta carne, eso va a dar como resultado un corte muy jugoso. Tiene grasa en el exterior y tiene vetas de grasa en el interior. Lo único que le pongo es ajo en polvo, sal de grano, pimienta y aceite de oliva. No importa que la carne tenga grasa, les aconsejo que le pongan aceite de oliva. El primer paso es sellar. Lo voy a sellar a fuego muy alto en el asador y si no tienen asador, lo pueden hacer en una estufa. Su parrilla súper caliente, que empieza a ahumar, colocan y le dan la vuelta. Síganme para que vean cómo va a quedar. Ya tengo yo la parrilla lista. También les voy a dar todas las guarniciones con las que yo hoy voy a preparar, voy a acompañar mi carne, que van a ser unas cebollitas cambray también asadas y unos pimientos del padrón. Todo está sazonado con aceite de oliva, sal, gruesa y pimienta únicamente. Y va a ir directamente a la parrilla o al asador. Sazonar la carne con sal de mar, pimienta, ajo en polvo y aceite de oliva. La cantidad necesaria para cubrir por ambos lados y las orillas. Dejarla reposar un par de horas a temperatura ambiente antes de la cocción. Las guarniciones son pimientos del padrón, que solamente se les hace una rajada a cada chile por uno de los lados. Se sazonan con aceite de oliva, sal y pimienta. Queso provolone y solamente le pongo dos rebanadas de jitomate. Salsa pico de gallo con elote tatemado, jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Para los elotes se colocan los granos en un sartén caliente. Se sazonan con sal, un poco de pimienta y se dejan hasta que agarren un bonito color dorado. La salsa pico de gallo se sazona muy bien y se revuelve. Se le añaden los elotes, se mezcla y está lista para servirse. Las cebollas cambray también se sazonan con aceite de oliva, sal de mar y pimienta. Colocar las cebollas y los pimientos en una parrilla caliente. Dejar a fuego alto hasta que tomen un bonito color dorado. La carne se debe sellar muy bien por ambos lados a fuego muy alto. Darle una sola vuelta y dejarla. Aquí tengo la carne bien sellada por ambos lados y voy a buscar que en la orillita también tenga algo de cocción. El sellar la carne lo que hace es que evita que los jugos se salgan y queda súper rico. Hornear el queso provolone por unos 10 minutos o hasta que comience a dorar. Subir la temperatura del horno a 200 grados y hornear la carne por espacio de 12 minutos. No debe de pasarse de cocción por el tipo de carne. Se aconseja comer término medio. Pasados los 12 minutos, retirar la carne del horno y dejar reposar por 10 minutos más. La carne ya está lista. Ya estuvo 12 minutos adentro del horno con la tapa puesta y la tengo que dejar reposar 10 minutos para que los jugos de la carne como que se estabilicen y a la hora que yo la parta no se desjube y quede húmeda y quede suavecita. Así que en 10 minutos nos vemos para que yo la pueda partir y les enseñe y podamos disfrutar esta delicia. Con ayuda de un cuchillo filoso, corta en rebanadas muy delgadas. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron? Muy sencilla, ¿no? Y además de sencilla, deliciosa. Como se dieron cuenta, la acompañé de diferentes cosas. Siempre tengo una ensalada verde, lechuga, un poco de tomate, aguacate, sazonada con un buen aceite de oliva, un vinagre o jugo de limón, pero de buena calidad también, si es vinagre. Y le puse unos chorizos argentinos. Había también, pues, los pimientos que vimos que son súper sencillos, cebollitas cambray. La carne estaba en su punto. Estaba jugosa, deliciosa. Nos encantó. Si a ti también te gustó mi receta, te pido que te suscribas a mi canal, que le des like, que lo compartas, ponle la campanita para que te lleguen las notificaciones y, pues, te espero en la siguiente transmisión. Hasta la próxima. Bye.